Muy buenos días a todas las amigas y amigos que componen esta maravillosa plataforma de la Comarca de los Alcores del Voluntariado. Para mí es un verdadero placer un año más poder inaugurar, poder dar el pistoletazo de salida en este acto de apertura al duodécimo Congreso del Voluntariado de la Plataforma de la Comarca de los Alcores. Por supuesto, agradecer y felicitar la gran labor, en este caso, de nuestro presidente, que nuestro querido amigo Paco Conde, y también, por supuesto, Armando Rotea, que es el presidente de la Plataforma del Voluntariado de toda Andalucía. Ni que decir tiene que estamos en un momento complicado, difícil, y que por ese mismo motivo tenemos que adaptarnos a este mecanismo de las videoconferencias para poder así cumplir con los protocolos y las medidas sanitarias que estamos necesariamente cumpliendo para preservar la salud de todos los ciudadanos y también la de los sanitarios en este esfuerzo que hacen diario y que también desde aquí, desde esta plataforma de voluntariado, queremos mandarle un grandísimo abrazo de respeto y de felicitaciones a todo el ámbito sanitario. La verdad que tengo que felicitaros porque en este duodécimo Congreso habéis elegido un tema, creo que de rabiosa actualidad y con una persona que tiene muchísima experiencia, como es la doctora que va a, digamos, adelitarnos con esta conferencia que habéis titulado La vida a pesar del COVID-19, otra forma de caminar. La doctora Laura Chamorro, que es doctora en medicina preventiva y salud pública, pues desde luego nos va a informar, nos va un poco a trazar ese camino por el que estamos andando y que lógicamente todavía, todavía nos queda mucho por recorrer. Es verdad que ya vemos una luz al final del túnel, las recientes afirmaciones de una posible vacuna para los próximos meses de principio de 2021, pues nos hace retomar esa ilusión y esas ganas que tendremos todos de volver a juntarnos, de volver a compartir esas organizaciones que desde la plataforma hemos hecho de convivencia con los cuatro pueblos que componen, Carmona, Elviso, Mairena y Alcalá de Guadaira, y que precisamente en el día de hoy y el de mañana, una vez que se haga la aclusura de dicho Congreso, pues tendré también la oportunidad de ceder ese testigo a la alcaldesa Ana Isabel de Alcalá de Guadaira. Por tanto, agradeceros sinceramente vuestro esfuerzo. En estos momentos, si cabe, todo lo que es el esfuerzo, el trabajo del voluntariado está tomando todavía más connotaciones. El enorme trabajo que se hace del voluntariado desde las Cáritas, desde todas las asociaciones que están arrimando el hombre en un momento muy difícil de necesidad para la población, es sin duda un ejemplo más del trabajo de este gran recorrido que lleva esta plataforma de los Alcores, que durante tantos años, pues como digo, está sirviendo de referencia para toda Andalucía. Así que muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. Gracias de corazón también por contar en estos actos, pues con las primeras autoridades de todos los municipios. Eso quiere decir también que nosotros, sin lugar a dudas, estamos a vuestro lado de la mano y que vamos a seguir. En estos momentos, si cabe, más duro para poder aportar. En el caso de los municipios, pues ya estamos haciendo esfuerzos económicos desde los propios presupuestos para amortiguar esa gran carga que están soportando ahora mismo las entidades voluntarias. Así que nada, muchísimas gracias, que tengáis estos dos días un buen congreso, que aprendamos todos de las conferencias que se van a hacer entre el día 26 y 27 y que, por supuesto, nos sirva también de ánimo a todos para ver si Dios quiere para el próximo congreso podernos ver, podernos abrazar y sobre todo poder convivir y soñar juntos pues con una vida mejor después del COVID. Así que un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.